bueno amigos vea hacia el valle del caucano lleno de ríos llegamos aquí está fresquito el día está la moto en la que andamos fui yo una tete normalita para que no me van a decir no sabemos es que tu moto tenía tache nada veníamos tirados duros y aquí vamos a almorzar vea de leña los fichos o que es? y el profe no ha bajado para que lo veáis que el profe no ha bajado cuando lo veáis vea lo haces regañar de tomar yo salí de última todo lo que yo le dije en todas las cantanetas por la mañana y yo le dije no mire me olvidé Gregorio dijo que lo hacía esa baja está fea no ensaladita no ensaladita no ese guiso si de ese guiso si me puede echar sustancioso eso se me otro poquito eso hay ajitito hay picadillo hay picadillo hay picadillo hay picadillo normal y esto es con ajín ah pero para echarle el caldo o que? cual quieres todo el mundo almorzando ahí si vea el guito melo no? ahí viene el pop si si bueno parceros que parche tan bacano a lo vean vean ahí cada quien está por ahí ahí viene el parcero vea mire la cara no creen en nadie no? vean la moto nunca ha visto tantas tt juntas oi? los paseos desde medellín vea como es que llaman los brutos esta es la mejor etapa del momento listo esta la manga que no merecemos esta la manga esta la mejor manga vea o hay que o hay que ellos 3 están repitiendo vea el el y el esa bajada ahí es esa bajada ahí es esa bajada ahí es bueno parceros vea vamos a salir por segunda ahí y 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 Bueno amigos salimos por segunda vez en el día a la pista Ya la conocíamos un poquito más Entonces salí más motivado Salí un poquito más agresivo Barcelona en la primera estaba un poquito tímido Porque no me quería caer Pero entonces dije vamos a darle un poquito más Vamos a esforzarnos un poquito más La pista está espectacular Increíble La TT200DS se comportó muy bien La verdad me sorprendió muchísimo la motocicleta En temas de fuerza Porque en la pista era pura primera y segunda Bueno ahí arrancamos Salimos Ya no íbamos a meter al tema ahí de las Como las lomitas Blin, 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 blin Ya estaba yo metido en la película Y yo dije bueno Ahora sí vamos a empezar a pasar gente Obviamente no era como de competencia Ni nada de eso Pero quería ver cómo me iba a ir ¿Por qué? Porque me motivé No sé Quiero como ponerle unas llantas de taches Yo iba sin llantas de taches Entonces yo dije Me está yendo bien ¿Cómo será si la motocicleta la tuviera Como un poquito modificada? O la tuviera como con más accesorios Y que yo tuviera un poquito más de protecciones ¿No? Pero está un poquito más desmotivado Ahí estamos detrás del pana Yo dije bueno vamos a pasar al pana Vamos a ver si lo podemos pasar Ahí van todos Esta era la categoría Expertos Se lo voy a mostrar así Muy rápidamente Solamente un poquito Para mostrarle al final El tema de las premiaciones Que es lo que les quería mostrar En este video Entonces piden la pista La pista la verdad Los parceros lo hacían muy bien No dejaban a uno como pasar por ahí Ni nada de eso Pero la pista me encantó Increíble Queda en el lago Calima En el Darien parceros Uno se desviaba Donde estaba la bomba Terpel Hacia una parte que se llama la isla Así se llama por donde queda la finca Igualmente aquí voy a tratar de colocarles El vieito Piden el pana ahí Uy se le soltó un poquito La motocicleta La llanta de atrás Y ahí prim Lo paso un poquito Entonces Si estamos como un poquito bien Porque me están diciendo En el otro video Que estaba como un poquito buñuelo Pero es que yo no llegaba Llantas de tache Ni nada de eso Entonces bien Que estamos fluyendo Un poquito mejor Aunque ahí Me venía persiguiendo Creo que era Tomás Puerta Creo que esa es la moto de él O no Era uno de los De los parceros No Ese es uno de los parceros Encargados de ahí Porque habían unos instructores Y el parcero que ahí Tomé de pisa Ahí en ese Bueno Yo pensé que me estaba saludando Pero no era que se había caído El pana Y ahí pum Me pasa Ese sí es Tomás Puerta Yo creo que lo vean ahí Como la técnica Y yo dije No Este man se mueve muy bacano Bien como se mueve en esa TT El pana como Cue las curvas Y todo eso Y ahí se nota La llanta de la llanta de taches Cuando saca como todo El barro de la pista Para dar tracción A la motocicleta Y viven como se desplaza Y yo dije No Este man No lo alcanzó nunca Y ahí como que se había caído Pero ya se levantó Pero estaba esperando Este otro pana Ahí ya cuando lo vio Este es como otro instructor Entonces ahí Se engancharon Ahí entre los dos Y ya no lo volví a ver Yo pensaba que iba Como al ritmo de ellos Y mentiras Nunca jamás en la vida Bien ahí se van Se van ellos dos Dándose ahí gancho Ahí se cayó otro pana Pero se levantó de una Como que ya se asustó Porque venían a las dos bestias Y aquí pasamos al pana Creo que aquí lo pasamos Es que es difícil Aquí se cayó otro pana En este video Les voy a mostrar más Que ahí se cayó Creo que ese era Tomás Se cayó Aquí se cayó otro pana Todo el mundo se estaba cayendo Yo gracias a ello Obviamente pues no me caí Porque obviamente La motocicleta era prestada Era de AKT Pero la idea No era como caernos Ni golpearnos Sino como solamente Divertirme Entonces tampoco como que Me arriesgaba muchísimo En el tema De las curvas Y además pues Mi motocicleta estaba estándar Ahí se cayó otro pana Fíjense Ahí está levantando su TT200DS Y aquí iba este grupito Esa motocicleta Que va adelante Creo que era una AKT 235 Creo Si no estoy mal No sé si me estoy confundiendo Creo que el pana De NIA de Bogotá No sé si era él Pero esa motico Andaba muy Pero muy bueno Yo vi este grupo Entonces yo Empezaba No esa no es Esa no es Me estaba equivocando Esa es una rojita Pero vi este grupo De tres motos Y me fui detrás de ellos Y vamos a ver Si llevamos como un buen ritmo Porque esta era la categoría Experto y aquí había gente Y aquí había gente Que ya había participado En los otros Duros En enduro Que había nadie Entonces era como la primera vez Que me metía en pista Entonces yo sentía que estaba Como fluyendo bien No sacaba tanto los pies Así O sea Si trataba como de caerme Pero no me caí Y entonces yo estaba Viendo el pana Yo decía Será que lo paso Por aquí Por acá Será que si me da El ladito Como para Pasar el pana ahí Y acelerar la tt Y pum Ahí me volteó No el pana Así no lo alcanzó Va a pasar Creo Ahí ya nos dicen Que nos salgamos De la pista Y nos vamos Cortito Les quería mostrar Nomás Esta era como la segunda Salía Como a practicar Porque en la hora De la tarde Ya se iban a tomar tiempo Salíamos como Con 30 segundos De diferencia Se toman los tiempos Para escoger El primero El segundo El tercer ganador En la categoría Expertos Y en la Y el parcero El crédito de Kainon En la categoría De novatos Y en la categoría De las chicas Que también Hubo una categoría De chicas Muy tesas Por cierto Se metieron en la pista Hicieron muy buenos tiempos ¡Musuka! Les tenemos De todos Cuantos逆os Que salió en elande De Esparta En segundo lugar, Narem Ariza. ¡Bravo! ¡De Bogotá! ¡Bravo! ¡Granada! ¡De Bogotá! ¡A dónde cojo! ¡Dónde cojo! ¡Bien! 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 ¡La corona! ¡Dale! ¡Tengo la gorra, amigo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga! 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 ¡Dónde está! ¡Venga! ¡Si ven! ¡Si ven! En tercer lugar, Gregorio Alexander Castellano. ¡Venga! 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 ¡Venga!